muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno hablaba con con un alumno ya ya amigo y me decía pero 15.600 digo que has comprado dice no porque dice me he cagado entonces cuando yo piensas comprar algo que me he cagado porque pensaba que bajar más no digo no no si es que puede bajar más entonces me espero y si no baja entonces compro pero aclárate ten un plan no puedes estar así vale digo cuando pases a las partes de estrategia a las partes de de más avanzar de análisis técnico para saber otras cosas pero joder por lo menos en la base tener un plan de lo que vas a hacer porque si no te vas a volverlo como dos semanas en el curso y está un poco flipado y al final eso es como decía maradona no es como llegar al área y no poder tirar la puerta de esos como es como bailar ator con tu hermana pues eso sí tienes la pasta tienes todo el mercado de resulta que baja y no comprar puede ser como bailar con tu hermana como decía maradona en fin es lo que es lo que pasa que muchas veces el canguele jodo bueno pues pasa por otra parte pues decía que él sabe dice que a veces que tienes que cometer un gran error para darte cuenta de cómo hacer las cosas bien esto es una realidad nos pasa a todos vale y más en una sociedad en las que es una faena porque mucha gente demasiada gente por desgracia mide su éxito en vez de por sus metas por los fracasos de los demás eso es tremendo eso es eso es lo peor que te puedes encontrar pero vamos esa calaña de gente evidentemente existe yo el yo la he sufrido y es lo peor que te puedes echar a la cara sobre todo cuando les has ayudado has intentado que saliesen adelante y ves que son mierda es una auténtica basura yo hubo una época en la que llegué a casi convertirme en un sociópata por culpa de esa gente hasta que dije no no que no que los que están equivocados evidentemente son ellos y yo tengo que actuar y levantarme y seguir mi camino no pero bueno ya hablaremos de venganzas que hablamos en un episodio unos episodios de atrás y a la gente le gustó bastante bueno pues hablaremos de venganzas ahora vamos a ver un par de valores que están bien para ir introduciendo en cartera en primera compra vale recordar que en cartera tenemos dos compras hoy no la vamos a ver en pantalla porque tengo algunos problemas técnicos pero en los próximos días le iremos viendo en pantalla tenemos incorporando cosas vamos a ir a comprar incorporando nombres ya definitivos no definitivo porque dejaremos algún hueco pero bueno de muchas muchas de las de las altas que meteremos ahí y a partir de ahí pues bueno cada uno que decida lo que le dé la gana y lo que le venga en gana en fin chicos que está muy bien el mercado con sus rarezas pero todavía puede estar peor que no creo que no creéis que no venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita me he puesto los cascos ya sabéis por si se me cuelan las locas que irán a la cola porque no tengo nada pero por si acaso yo que sé bien bitcoin que hizo bueno pues el tp1 que teníamos marcado bajó bueno el otro gráfico que lo estábamos viendo aquí vale que pusimos las dos líneas rojas y le pusimos naranja en la zona de estos mínimos para y esta otra mínimo aquí no es el mínimo total es el mínimo de la segunda vela que concuerda un poquito más pues una zona vale de y bueno pues ahí ahí resulta que se ha parado ya sí un poquito de coña bueno en el otro que la parte superior del tp1 no la parte inferior sí bueno igualmente es una zona vale no es una por eso está está puesto a esta zona de ahora resistencia que antes era un tp en su día fue ahora es una resistencia que ha sido toda una zona de soporte pero bueno justo se ha parado ahí bien técnicamente eso es bueno porque lo que tiene que hacer ahora o lo que debería de hacer vamos a ponerse una hora vale es intentar alcanzar la zona pero de una forma un poquito más correctiva y bueno pues procurando no desgastar tener en cuenta que estamos en zona de en una hora vale 50% r6 es una zona en la que podemos empezar a subir un poco decentemente en cuatro horas vemos que hemos tenido un pedazo de velón del 7% ha estado subiendo más evidentemente pero en un momento que ha llegado a una resistencia bueno pues ha retrocedido es algo que es totalmente normal después de un impulso del 7% pues tener un retroceso ahora mismo del 140 es algo desde lo más normal si nos vamos a hacer mediciones de fibo vale vemos que desde ese punto de máximos hasta esta vela me echa de mínimos vale hicimos los máximos aquí me echa de mínimos aquí el retroceso vale en principio que llevamos para papá papá no tengo al revés vale me voy a que no así te van a enseñar todos los cojones venga del mínimo al máximo ahí lo tenemos vemos que bueno que es la línea verde zona de 0 38 si esta misma línea la ajustamos a los cuerpos vale pues veréis que es 0 38 clavadito vale pero bueno como hay que tener en cuenta absolutamente todo yo siempre miro los dos vale a cuerpos ya me echas aquí arriba como está en cuerpo pues no lo movemos pero aquí abajo si podemos moverlo desde el final de la mecha que lo tenemos aquí el cuerpo y bueno pues no va a 0 38 clavadito vale en principio primer soporte normal no tendríamos en la línea roja que tenemos aquí en 17.000 más o menos vale vamos a ver si lo si lo soporta que pasa que también encima de la zona a la que hemos llegado es pues más menos más menos vale la zona el suelo anterior vale donde hizo mínimo entonces tenemos que ir y probar y decir oye eso que acabamos de atravesar vamos a empujar a ver si somos capaces de levantar la tapa y bueno de momento pues no hemos sido capaces así una primera prueba y de momento pues no hemos podido vamos a ver si en siguientes movimientos es capaz en cuanto a la vela de diario es una vela bastante buena ha estado siendo bastante mejor a lo largo del día pero bueno normal que al final pues hoy cierran también los mercados dentro de un rato en eeuu no sé cómo estamos pero por cierto tanto mirar tanto mirar el resto estaba en verde subiendo un montón pero vamos a ver el momento guau 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 dónde está dónde se está poniendo súper interesante me parece súper interesante qué bueno en principio no varía nada de lo que ya estábamos viendo con con esto vale ya que es bueno el principio para mí 3.200 eso el suelo técnico pero vamos a ver si somos capaces de ir a la zona de 4100 que es donde la línea de tendencia vamos a ver lo que es que en esta gráfica no lo tengo más o menos 4100 es donde esta subida se puede juntar con la línea de tendencia y decir hoy pues no para abajo que sería bastante normal a pesar de que tengamos que un dato de inflación positivo a solamente ha subido porque dicen ha bajado no no la inflación no bajado la fracción ha subido un 7.7 está bien lo más importante la subyacente que si nos vamos y podemos verlo en un segundo porque lo tenía yo por aquí si no me equivoco a mirar que de cuando enseña el calendario está actualizado el anual de un 7.7 y la subyacente de un 6 y medio esperaba ha bajado un 6.3 del 6.6 que venía que venía dando entonces es una bajada interesantísima sobre todo la de la subyacente esta es muy buena vale se esperaban 0.2 al final ha sido 0.5 lo que ha bajado y aquí se esperaba 0.1 y al final han sido 0.3 lo que ha bajado o sea que muy bien en ese aspecto no sé si era algo ya manipulado o lo que sea vale eso no voy a entrar en eso en esos detalles pero sí que se ha dado bien dentro de lo que dentro de lo que se esperaba y muy mejorado volvamos aquí entonces bueno en cuanto al mercado si sigue subiendo sigue todo bien pues por lo menos ayudará no digo a que bitcoin suba pero por lo menos a que bitcoin no baje que creo que es un poco lo que todos todos queremos que a ver decir que no queremos que baje no baje es un poco mentir no pero pero bueno en realidad ya creo que está bien que pueda darse la subida nuestra línea de tendencia pues estamos muy por debajo sí que hemos llegado a una zona de sobreventa en diario no sé si la más correcta pero mucho cuidado vale vamos a ampliar aquí porque porque en cualquier momento que tengamos un diente de sierra pim pam vamos a ir por debajo de esta zona en la que ya hemos estado vale y qué es lo que estamos buscando vale vamos a venirnos a esta otra gráfica donde hemos estado trabajando tengo una mosca aquí si ésta esto que hemos hecho es un impulso y tiene que tener un retroceso y posiblemente sea un retroceso inferior cuál sería el objetivo de esta subida a la baja vale si nos vamos para abajo fijaros qué casualidad que nos está marcando la zona de la línea de tendencia los 14 400 aproximadamente ahí lo dejo ahora bien qué objetivo tendría una subida continuada pues primero deberíamos de romper la zona de 18 18 300 más o menos vale hasta 18 y medio y a partir de ahí una vez que consiguiésemos hacer eso tendríamos que irnos a la línea de tendencia y evidentemente 21 500 pasarlo 22 500 que era el objetivo que tenemos anteriormente bla 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 pero todavía son objetivos que ahora mismo quedan bastante lejos a pesar de que haya intentado estado incluso un 10 por ciento 11 por ciento muestras subiendo ahora andamos bastante lejos de lo que necesitaríamos porque porque donde está el precio ahora mismo hasta esa línea de tendencia ahora ahora nos falta un 24 por ciento de su vida 24 por ciento que sabemos que bitcoin lo hacen dos días sí igual que lo baja lo sube tan sencillo como eso bueno sencillo sí ahora que hace falta recuperar un poquito de confianza que el mercado recupere confianza en los actores que hay que es difícil esto es un poquito complicado en cuanto a ser un bueno pues ha hecho bastante bien está haciendo la vela muy parecida un poquito quizás mejor que la de que la de bitcoin se nos ha ido a la zona de mil 250 mil 290 zona de resistencia antiguo soporte en un momento que lo pase posiblemente vuelva a hacer una zona de pequeña zona de consolidación y vuelva a intentar atacar la zona de resistencia de los mil 700 vamos a ver si es capaz de hacer alguna de esas cosas el total market por bueno pues intentando hacer igual una vuelta pero sé dónde estamos en zona de resistencia veis apoyo 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 vale estamos en la zona de resistencia y en la dominancia de bitcoin ha venido ha pinchado en la zona que tenemos de soporte un soporte inter interesante importante a lo largo del tiempo y a partir de ahí bueno pues qué pasará qué pasará romperemos este triángulo que bueno ha quitado esta ruptura se ha ido comprimiendo con el tiempo hacia abajo no sé vamos a ver yo estoy muy 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 a ver ahí que qué narices pasa a ver si porque aquí ves este pinchito fue un poquito más abajo de este y si ahora viene otro aquí un poquito más abajo habría alcoins que se favorecerían bastante que alcoins podrían favorecerse pues bueno alcoins como matic que está haciendo una pedazo de vela esta sí es buena abrazando a la vela del día anterior siendo una pedazo de vela brutal vale ojo es mucho ojo evidentemente matic está dentro de la cartera yo he hecho primeras compras del 50% que teníamos ahí puesto es decir si por ejemplo tu cartera la parte que divides para alcoins lo has hecho en bloques de 100 euros dos compras de 100 euros o dos compras de 50 euros pues yo he hecho mi primera compra de 50 euros y me guardo otros 50 como segunda compra por por si o para cuando el mercado pueda retroceder que luego la tengo que hacer más arriba porque el mercado ya da tendencia de subida vale pues ya la haré no pasa nada pero a mí me da que la podremos comprar más abajo vale eso por un lado por otra parte tenemos para ver ergo alguien me la ha pedido me la pediste a más me la pediste hace unos días se me olvidó efectivamente y bueno pues ergo teníamos de la zona de salida resistencia y resistencia de las que no ha podido pasar tenemos una zona de suelo histórico que acabamos de repetir esto es un doble suelo de libro que puede empezar a subir está técnicamente potente la cuestión es que tienen que pasar cosas para decir yo entro en este doble suelo vale cuidado yo sé que hay gente que dice bueno pues yo ya entro vale me parece muy bien si asumes el riesgo pues ya está ahora vamos a ver por ejemplo que esta línea de tendencia que se rompió aquí al alza muy bien de hecho estamos no estamos en una zona de apoyo de ella pero bueno si nos vamos aquí por ejemplo vale vemos que fue resistencia rompimos ahora ha vuelto esta resistencia caímos bueno pues la que manda ahora mismo es esta línea de tendencia precisamente para mí si empezamos a subir tenemos un curso de medias la línea naranja o sea la misma 20 con la de 50 con la ruptura de esta línea de tendencia entonces si valdría creo para mí para mi modo de ver si valdría la pena coger pues este trayecto 131 por ciento 132 136 lo que sea ahora vamos a ver riesgo versus beneficio es decir si yo consigo romper eso tengo un buen beneficio y el riesgo es pues que me haga pulvo pulvo a cada línea de tendencia bueno tenemos soporte una zona de soporte ya estaría confirmada vale ahora bien si yo lo cojo desde aquí y no llega y rompo a la baja tengo un riesgo muy alto con un beneficio bueno a ver es probable que se venga de donde estamos aquí a la línea de tendencia un 25% más o menos yo que sé vale o la media 50 pero primero tienen que suceder cosas que no han sucedido vale importante nuestra línea de medias vale que el precio pase por lo menos a la derecha fijaros que aquí aunque pase a la derecha está cayendo 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 hasta que al final consiguió hacer algo bueno si mi línea media se pone verde empieza a subir vale pero haber dicho esto es un es un un doble suelo de libro no hay más igual que aquí hizo el doble techo vale pim pam toma besitos pues ahora tenemos pim pam lo más probable es que no vengamos aquí pero ojo el riesgo de hacerlo desde donde está es bastante alto yo esperaría a que rompa esta línea de tendencia y tener unos cruces en de medias un poquito más más desarrollados vale un poquito más decentes bueno ftt hoy se estaba recuperando bastante un 60% arriba pero claro depende de dónde lo está extrañando y si está abierto el trade en los exchange en ftx parece que bueno parece no yo os confirmo que no se puede sacar la pasta ya me sigue saliendo esto en rojo siga viendo el aviso de qué bueno pues qué puedes perder tus fondos que no hay ingresos dinero y esas cosas de momento los depósitos en trx me está saliendo en directo ahora mismo en tron btt jst san y ht están desactivados esos depósitos imagino que la red de tron ha dicho tron que te den vale y no quiero saber nada de tu exchange y no quiero que mis monedas vayan para allá ni entren en por seguridad de mi gente que no entren vale es el justin sanz ya sabéis que se apunta a cualquier cosa en la que pueda intentar tener un poco de protagonismo yo con el capital que tengo en en ftx yo sigo haciendo trading porque nunca se sabe lo que va a pasar es decir yo voy tradeando voy haciendo una posición pequeñita venga pim pam pum y ahí estoy o sea que no voy a parar porque si mañana lo puedo sacar qué hago y si no lo puedo sacar bueno pues eso porque lo vamos a hacer es el riesgo que corremos por eso hay que diversificar diversificar en varios exchange que imagino que como he dicho otros días anteriores muchos habrán aprendido el por qué lo porque lo decía he dicho esto en la parte negativa bueno overre versus ethereum entonces por ciento ya sabemos que cuando pico en cae mucho esto sube mucho y cuando vi con sube ese par baja bastante badger ht 2 bnb también baja anexo sd un poquitito y a esta vez nada y en el lado positivo pues están todas además hay un montón pues ftt 143 por ciento madre mía band 66 los cortos de bitcoin atentos porque según nos informaba y van fue funcionantes en directo en discord para debajo del link de discord estaba rompiendo el 50% del canal y siguen acumulando cortos de bitcoin cojo que evidentemente se podría bajar bajo en cualquier momento sí pero sí pero solana solana también ha estado haciendo de las suyas matic también está haciendo los 35% solana muy bien porque a pesar de esas solanas que han soltado y demás pues bueno no han dejado algo hay cosas paradas en staking y han hecho cosas muy bonitas entonces solana es otra de las candidatas que están en la cartera tenemos solana tenemos matic y hoy os digo otra que yo no dije no la voy a comprar nunca más hace años y he estado durante muchos años sin comprarla un coño cuidado estoy diciendo hablando de años en el mercado que está hablando de año que es tron tron que pasa tron y pues pues sí pues la he comprado y creo que hay que comprarla porque porque su red se ha desarrollado de tal forma que aunque no me guste su su desarrollador su fundador vale bueno pues sí que está haciendo cosas interesantes entonces es la tercera en discordia que os digo hoy si a alguien le gusta o no le gusta pues bueno de momento repito que tenemos solana tenemos matic y tenemos tron teníamos ya cardano así que así que bueno pues y teníamos también buena parte de los toques que habíamos comprado en privada donde tengo yo aquí a ver estás 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 os recuerdo que teníamos 50 por ciento de la cartera en bitcoin vale para una cartera de 10 mil dólares que luego puede ser de mil y le quitas un cero a todo teníamos 50 por ciento de bitcoin con lo cual 5 mil dólares con lo cual hacíamos 10 compras de 500 dólares vale teníamos un 15 por ciento de terreno en el cual de 10 mil dólares pues metíamos mil 500 de 1000 dólares meteremos 150 que serían con 5 compras de 300 dólares o 5 compras de 30 dólares de bnb teníamos un 5 por ciento para comprar 500 dólares en total es decir 5 compras de 100 dólares de altcoins de altcoins teníamos un 20 por ciento 2000 dólares en total en la cual vamos a hacer 10 compras de 200 dólares en realidad eso era el total 10 compras de 200 dólares pero si vamos a meter 10 alco vamos a hacer cada compra de 200 dólares vamos a dividir en 200 dólares por un lado y 100 dólares por el otro y luego guardábamos un 10 por ciento en liquidez que eran mil dólares o 100 dólares dependiendo de la cartera que vais a hacer vale os recuerdo esto y bueno pondré mañana mañana retomamos la cartera vale es que tengo un problema técnico y no me y no me no me sale bien para mí además de eso porque seguro que se me está olvidando algo teníamos la compra de cadena por cierto los hd y tenemos la compra de cadena bnb de terium bitcoin y cardano ahora añadimos tron que pasa tron añadimos matic y añadimos solana vale tiqui 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 tacatás o sea que nos quedan todavía por añadir 5 5 ya veremos a él lo que de seguro que más de uno me dice añade esta año de la otra pero está muy bien que porque yo me despisto mucho y ya sabéis que muchas veces con las alco y pues no soy muy muy agraciado no porque no me vaya con ella sino que es que no yo soy más de eso bitcoin bitcoin un poco de terium poco de un poco de bitcoin pero pero si es momento para por lo menos configurar la mitad de cada compra creo que es un buen momento aunque podamos tener un momento de caída tener en cuenta que es una cartera para hall esto es una cartera para trading y que la voy a vender mañana y que dice que no y si puedes si va a caer más o crees que puede caer más porque vas a comprar ahora anda coño porque es que no sé ni dónde va a caer ni cuándo va a caer y cuánto va a caer vale entonces es hall eso sí que es no es no es no es no es demasiado grande decir si voy a configurar mil mil dólares el que pueda configurar a diez mil y el que pueda configurar a cinco mil y si voy a meter mil dólares ahí pues pues porque sea poquito son un trocito muy poquito es algo muy pequeño pues para mantenerlo y ver qué rentabilidad tenemos con el paso del tiempo a lo largo de los próximos 12 18 meses con esa cartera eso es lo que lo que es ese digamos el experimento y por lo menos intentar llevar valores que creo que valen la pena no lo sé luego eso ya dependerá de cada uno en fin un poco más que añadir chicos hay que tener un poco de paciencia y que esperar a que las gráficas se rehagan y ver cómo sigue reaccionando del mercado respecto a bitcoin creo que la reacción no ha sido mala a pesar de que se han puesto unos titulares tremendos de esto se va al carajo de que desastre las criptomonedas el desastre no es las criptomonedas el desastre son los administradores de esas empresas ese es el desastre el desastre no es que es que van van a por las criptos no van a por las criptos lo que van es a por estos sinvergüenzas y eso a mí me parece bien que queréis que os diga llamarme loco pero creo que es lo que hace problema los daños colaterales de todo esto una caída muy rápida de este tipo pues ya sabéis que produce muchos daños en el mercado y produce daños a otros proyectos que a lo mejor ostras de otra manera estaban ya en esta zona de bitcoin al borde del vito y de mercado cripto al borde de la extinción pues cualquier latigazo los termina de matar 2 termina de matar entonces bueno hay que hay que estar pues bueno con un ojo en esas cosas que es la es el daño colateral que va a hacer todo esto en fin poco más que añadir tenemos clase los alumnos a las 21 00 así que como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de guía para cuando haga falta y que la paciencia os acompañe chao chao y y una y y Gracias por ver el video.